Sporting Cristal 0, Huracán 0 y capaz no haga mucha bulla en este vídeo porque la verdad no puedo hacer mucha bulla por el lugar donde estoy pero bueno en este vídeo vamos a estar hablando sobre el partido del día de hoy que ha jugado nuestro equipo, el equipo celeste en la Copa Libertadores partido que la verdad que a pesar de haber sido un empate ha dejado muchas emociones y si soy sincero durante todo el encuentro he estado con el corazón en la mano diciendo ojalá no metan gol, ojalá Cristal termine metiendo gol porque ha sido un partido casi de ida y vuelta si hablamos de quién fue el que superó o tuvo mayor dominio del partido claramente fue Huracán un equipo local que jugó a lo que tenía que jugar, para suerte de nosotros no terminó metiendo gol pero fue superior aquí esto es innegable, el tema es que Sporting Cristal, tanto Cristal como Huracán han tenido sus chances y el equipo celeste a pesar de haber sido visita ha sacado un buen resultado, ha jugado un buen encuentro y también jugó a lo que tenía que jugar una victoria era lo que evidentemente todos los hinchas celestes queríamos pero un empate también es un resultado positivo para hacer visita y sobre todo considerando que somos un equipo peruano equipos que ya sabemos están acostumbrados casi siempre a malos resultados pues no, el día de hoy Sporting Cristal va en contra de esa costumbre y es algo positivo porque termina jugando de igual a igual desde el primer minuto que comenzó el partido vimos una nueva actitud comparamos encuentros porque la verdad es inevitable comparar estos tipos de partidos y por ejemplo si comparamos el primer partido que terminamos jugando contra Nacional yo veo una actitud muy distinta es más, yo recuerdo que en este partido han habido disparos desde fuera del área cosa que no ocurrió o cual menos yo no recuerdo haber visto en Paraguay no terminaron en gol estas jugadas pero lo importante es que se intentó copas ediciones anteriores 2022, 2021 algo que los hinchas mucho nos quejábamos y también algo que yo comentaba mucho en este canal era que los jugadores no intentaban de lejos capaz no termine en gol como ha pasado en esta ocasión pero puede terminar cayendo un rebote en otra ocasión porque puedes intentar, intentar y en alguna te va a caer o en alguna va a entrar jugadas, disparos que antes no se hacían en este plantel ahora se han visto y en este encuentro con Turacán de Visita lo hemos visto creo que se ha visto un cambio de actitud muy distinta a comparación de otros partidos que ha jugado la Celeste y esto es muy importante la actitud con lo que se juega es importante y ganar también si no hay actitud obviamente va a ser más difícil ganar un partido y al menos en este aspecto no le podemos reclamar ni recriminar nada al equipo ahora hablando del tema de alineaciones Sporting Cristal alinearía casi con su once habitual que ya vamos a ver que está siendo titular al menos en partidos importantes de Copa Libertadores en el arco comenzando con Renato Solís que para mí sin duda más adelante en este video voy a dar mi top 3 de jugadores del partido pero para mí el que sí o sí es fijo en este top 3 ni siquiera diría top 3 sino el mejor jugador del partido el primer puesto, el mejor jugador que ha destacado en Sporting Cristal durante este encuentro sin duda alguna es Renato Solís con todas las salvadas que nos ha dado al último minuto no sé si es que el balón termina chocando a su pie en la última jugada al minuto 96 donde casi nos terminan metiendo gol Chávez al final sería el jugador que la termina sacando pero no sé si es que impactó en el pie de Solís pero hay jugadas y ocasiones muy claras para Huracán que otro arquero que no tiene confianza en sí mismo las puede terminar errando y son goles porque han sido jugadas muy claras hay una por ejemplo la que termina chocando a Ignacio da Silva remata a un delantero de Huracán y Solís ya se había caído entonces Solís estira la mano y termina salvando esa ocasión no sé si es que ustedes saben a qué ocasión yo me refiero si es que encuentro una imagen la pongo pero es en el primer tiempo casi en los primeros 20-30 minutos del encuentro donde Huracán llegó, remata, le cae un rebote a Ignacio da Silva y Solís termina sacando una mano salvadora sí han tenido varias y por eso para mí Solís es sin duda otra vez el jugador de este partido el mejor jugador es cierto que para ganar un partido necesitas hacer goles y tener buenos delanteros pero también es cierto que necesitas un buen arquero y Solís ha vuelto a demostrar que es un buen arquero en Sporting Cristal en la defensa estaría en Gilmar Lora que hizo un partido no diría malo tampoco diría destacable como en Nacional en la Vuelta en Lima pero sí un partido aceptable al igual que Loyola que tuvo un partido también aceptable en los centrales estuvieron Ignacio da Silva con Gianfranco Chávez que también podrían entrar tranquilamente en un top 3 y en el mediocampo estarían con los habituales Yoshimar, Yotun que la verdad a mí no me gustó mucho como estuvo jugando durante este encuentro la verdad ha estado bajito entiendo que es por su lesión al menos es uno de los jugadores más bajos del plantel junto a Brenner Marlos ambos para mí estuvieron bajitos el día de hoy luego acompañarían sus dos mediocampistas habituales Jesús Pretel que ha sorprendido en este encuentro también puede entrar en un top 3 Jesús Castillo que también jugó un partido aceptable y en la delantera estarían Justin Alarcón Brenner Marlos que es uno de los puntos más bajos y Corozo también para lo que se espera que puede dar y aportar al equipo este jugador ecuatoriano la verdad no ha creado mucho peligro en este partido Washington Corozo y se espera mucho de él tres puntos bajitos que deben mejorar y toda la confianza y el respaldo de la hinchada tienen delantero centro Brenner Marlos en este partido que tal ha jugado ha mejorado pero el gran pero es que se espera mucho de él también por ser un refuerzo extranjero y porque el delantero centro tiene que hacer goles Brenner Marlos no ha hecho ningún gol y no sé algunos hinchas le quieren dar hasta mitad de temporada varios partidos se respeta sus opiniones yo creo que hasta mínimo el partido de vuelta debería meter mínimo un gol aunque sea aportar algo al equipo con un gol porque no ha dado ni goles ni asistencias y cada vez van a pasar más partidos cada vez van a pasar más encuentros y la presión lo va a comenzar a comer así que debe meter un gol antes del partido que se va a venir vuelta en Lima contra Huracán en el torneo local podrían ponerlo de titular si es que hay un penal que mete un gol para que así se le abre el arco y termine metiendo gol porque si no mete gol como digo cada vez va a ser peor para este jugador porque la presión va a aumentar más y va a aumentar más y la presión en el fútbol también al ser un tema psicológico le puede terminar pasando en contra mínimo aportar con algo al equipo porque la verdad ha estado muy bajito este jugador el día de hoy en Sporting Cristal así fue nuestro once inicial y ahora vamos con el tema del top 3 top 1 sin duda Renato Solís top 2 para mí sin duda alguna fue Justin Alarcón porque fue uno de los jugadores que más se atrevió más se encaró terminó teniendo una ocasión donde estaba por la parte izquierda por la banda izquierda y quiso colocarlo al palo derecho para mí es destacable todo lo que he hecho durante este partido y la forma que se ha atrevido jugadores hemos visto que han pasado por el equipo y no se atreven en torneo internacional a ir hacia adelante siempre jugadores que reciben el balón por la banda y terminan devolviendo al lateral lo terminan devolviendo la pelota hacia atrás y no van hacia adelante para mí es importante un jugador con actitud un delantero un extremo que siempre vaya para adelante y Justin Alarcón no se quema en esto no tiene miedo de encarar y siempre va o casi siempre va hacia adelante lo cual es importante porque genera juego en el equipo y también genera oportunidades ofensivas el top 3 para mí sí está bien complicado elegirlo porque hay 3 jugadores que han jugado también un buen partido no superior a Justin ni a Renato Solís mucho menos pero sí han jugado un buen encuentro pueden ser los dos centrales Gianfranco Chávez que nos termina salvando en esta última jugada Ignacio Da Silva que también tuvo un partido impecable termina ganándose una amarilla pero es una amarilla por falta táctica porque si no le hace falta y no se gana esa amarilla el delantero de Huracán terminaría quedando solo y iba a ser una oportunidad muy clara de gol y el otro que para mí es gran sorpresa es Jesús Pretel que el día de hoy ha recortado muchos balones ha quitado un montón de balones y ha generado juego al equipo lo que más me sorprendió de Pretel es que no sé si esto es indicación de Thiago Nunes yo espero que sí entiendo que sí es una indicación de Thiago Nunes porque antes no lo he visto hacer esto y en general al equipo porque cuando han habido pelotas paradas que es lo usual que esperamos de Sporting Cristal que termina siendo un centro pero en este tipo de pelotas paradas que hemos visto el día de hoy en este partido contra Huracán no solamente han sido centros sino han sido pases dar otro pase y finalmente terminar centrando como para poder dar la sorpresa o en el caso de Jesús Pretel que entiendo que han sido indicaciones de Thiago Nunes terminar intentando disparando desde fuera del área desde lejos en los primeros minutos no más Jesús Pretel tuvo una ocasión que no fue al arco pero intentó lo cual es importante y bueno esta sería mi opinión del partido no confundan porque si hablamos de quién ha sido un equipo superior sin duda alguna ha sido Huracán si vemos las estadísticas también ha sido superior en tema de remates en tema de posesión y en tema de tiros al arco 22 tiros de los cuales 7 fueron al arco y en Sporting Cristal tuvo 10 tiros 59% de posesión contra un 41% de posesión 10 corners para Huracán y 2 para Sporting Cristal algo que sí sorprende y bueno que es para bien también porque muchas faltas han sido del equipo de hecho ha tenido 12 contra 23 entradas es importante porque así el equipo también recorta y termina imponiendo su juego Huracán ha sido superior en tema de rendimiento pero esto no significa que sea un mal resultado para Sporting Cristal el Lima puede terminar dando la sorpresa y terminar ganando porque es una llave abierta con un gol podría ser muy bueno para Sporting Cristal con un gol podríamos pasar hay que jugar bien las cartas y esperar lo mejor del profesor Tiago Nunes para que así el equipo celeste termine pasando a otra fase de Copa Libertadores lo cual nos interesa a todo el mundo que el equipo termine ganando bueno en fin díganme ustedes sus opiniones para ustedes cuál sería su top 3 del partido quién sería su mejor jugador qué opinan de lo visto por hoy en Sporting Cristal en la cancha para mí muy superior de lo que pudimos ver de ese 2 a 0 en contra en Paraguay el equipo ha sido infinitamente superior y esperemos que Lima se dé un buen resultado y sobre todo con una victoria en el estadio nacional hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!